¡Ah! Ya sé lo que vamos a probar, ya me acordé, güey, estaba... Algo, algo, me falta algo. Gente, ya me llegó algo que pedí y lo vamos a probar en este mismo instante, güey. Espero que no sepa rico, porque si no ya valió verga, pero... Lo vamos a probar en este mismo instante, güey. El gran malo de horchata, así es mi estimado Jimmy. Me llegó hace ratito. Está así caliente para que sepa culo, cabrón. No, ahorita le vamos a poner hielitos, un vasito tantito y psh, para adentro, güey. A mí me encanta la horchata. Soy fanático, fanático como buen tabasqueño. Soy fanático de la horchata. Pero, este... Pero no sé con tequila, qué pedo. O sea, la horchata me la imaginaría con otras cosas dulces, pero con tequila nunca. Vamos a hacer una prueba de dos cosas diferentes. Bueno, no dos cosas diferentes, la misma, pero diferente presentación. Vamos a ver qué tal, güey. Pues esto fue lo que pedí, güey. Pedí el gran malo del Luisito Comunica, este... Que es su tequila y sacó esta edición que es con horchata, güey. ¿Ok? Así te llega, así viene. Cambiaron la presentación un poco más, este... Más edición especial, no sé. Dice que contiene dos dual shots. No sé a qué chingados se refiere esa madre. Pero bueno. La verdad es que tequila con horchata nunca me hubiera imaginado que esto hubiera sido posible. Pero pues les valió verga y lo hicieron. ¿Ok? Si juntaron tamarindo con tequila, tamarindo con vodka y así, pues supongo que... Pues cada quien hace su chingadera, ¿no? Entonces. Tiene los chechitos, vamos a abrirlo. Yo cuando lo vi, que ustedes dijeron... La verdad yo dije, no mames, debe ser vinculero. Pero bueno. Ok. Tiene... Tiene una división, güey. ¿Por qué tiene una división? ¿Vienen dos cosas diferentes o qué, güey? Es un dual shot, güey. De plástico. O sea, como si fuera fiesta de cumpleaños. Esto es plástico. Ok. Ok. Bueno, pues la caja está muy equis. Pero sigamos. Reembolso. Uy, no. A ver, güey. Pues la botella es prácticamente la misma. Nada más que tiene un como... Baño de cera. O algo por el estilo. Ok. Lo tomas con lo que quieras al mismo tiempo. Yo no sé con qué combinar. Un tequila con horchata. Con otra cosa creo que ya es suficiente este cagadero, ¿no? Pero sí es como que una cera. Pero es exactamente la misma botella que el otro. Ok. Vamos a proceder a destapar. Uh, tapa... Tapa de tehuacán. Con licor de café. Pero no ve. O sea... ¿Por qué combinarías algo fuerte con esto? ¿Están de acuerdo que el sabor de esto debe ser muy fuerte? Como para que lo combines con algo que sepa fuerte. O sea, vaya, no tiene caso. O no tendría lógica. O sea, güey. Es como si le pones la tequila jamaica. No mames, los dos son fuertísimos. A ver, sabe rico el tequila con jamaica. O el whisky, perdón. Whisky con jamaica. Agua mineral. O sea, pasa. Ok. No sé si lo tendré que revolver. Porque los chatos se tienen que revolver. Siento que esta más es como emulsión Scott, güey. Un pinche pedo así. Así lo veo. Ahora puede ser que no esté tan fuerte. Yo porque estoy pensando en que este tequila es horchata. Pues no mames. El tequila es... Es acá. A menos que sea... Mira, dice licor con tequila sabor horchata. A la verga. ¿Cómo? Licor con tequila sabor horchata. El mezcal tiene jamaica. El mezcal, de hecho, una combinación que hacen con el mezcal muy común es con jamaica. Hojas de jamaica. Sabe riquísimo. Jamaica y frutos rojos. Espero muchos de Luisito comunique. Ese güey lo mezcló. Si lo preparó él con sus propias manos, güey. Pues qué chido, güey. Yo jamás he hecho un tequila o algún alcohol, güey. Así que desde ahí ya me está ganando. Pero no creo que haya sido él, ¿verdad? ¿Cómo dice el mamón este de TikTok? Pues a primera nariz. Y le da un pinche toquezón. ¿Lo han visto? Le los vino, hijo de su perra madre. Dice, pues a primera nariz. Y su cú, cabrón, le mete la pinche nariz y... Esa es la verga, güey. Te mamaste con tu primera nariz, güey. Ok. Ok. Pues huele. O sea, te da el sabor horchata. O sea, huele. Y al final te da el pinche putazo de... Aquí hay pedo. O sea, viene adulterado, güey. O no adulterado, sino que viene con el licor. Pues con el tequila. A ver. Ok. Consistencia espermosa. El shot, lo de abajito es del shot, ¿ok? Y no es de otra cosa. Gracias MSI por regalarme un shotcito. Ok. Pues huele rico, güey. Realmente huele bien. O sea, bueno, horchata. Si te gusta el horchata. Del mamón. Un pequeño cumcito. Un cumcito de... ¿Qué les gusta para ustedes? Unas dos horas de que no se le han chagateado. ¿Ustedes qué parecen papayas? Papayas madurando. A ver. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Acá, cabrón. Acá, cabrón. ¿A ti? Acá, cabrón. Mira, sabe bueno este pedo, güey. No, no es cierto. A ver, espérate, güey. Mis dudas. A ver, con hielito. Espérate. Así caliente. No sabe tan, tan chido. Pero bueno. Vamos a dejar que el hielito haga lo suyo. Y al rato como... Como un huevo cartoon. ¡Ese está chingón en el pinche vodka malo! ¡Salud! A ver, aguanté. A la verga, no lo puedo creer, güey. Sí está bueno, güey. Tenía mis dudas de una manera muy grande. Pero está bueno, güey. De hecho, está mucho mejor que el otro. No mames. Verga, ¿eh? O sea, si te gusta la ronchata, pídelo. La neta está bueno. O sea, han probado la ronchata, supongo. Es muy parecido el sabor. No se siente el tequila. No sabe a tequila. Se me hace como es crema de tequila o licor de tequila. No es el tequila tequila. O sea, no es como si mezclaras un pinche herradura reposado a la madre. No sabe así. No, no es sát. Se los juro que no. El otro sí me quejé. El otro dije, no mames. Esa madre es para... Para la peda. O sea, dáselo a tus compas y chingue su madre. Pero este... Este es diferente, güey. O sea, sabe bueno. Sabe como horchata con piquete. Pero no sabe al tequila tequila. Una grata sorpresa, eh. No me lo hubiera imaginado. Ya la verdad venía totalmente predispuesto a que supiera culo, güey. Y no. No sabe a culo. No, mi congelito está con madre. Está como para echárselo así. Verde. ¿Será traicionero? No sé. Le podemos seguir. El pez que necesito hielos. Eso sí. Tiene que ser frío, eh. Sí o sí tiene que ser frío. ¿Si paga bien el hielito comunica? Pues supongo que sí, güey. Si no tendría restaurante sí. Pero no. A mí no me pagaron ni verga. Lo tuve que pedir yo. Ni siquiera me lo mandaron. Pero sí está bueno. Les digo, yo pensé que ibas a ver pulero, pero no. Nada que ver. El otro sí. Es que el otro se nota la mala calidad de lo que es. ¿No? O sea, se ve que está escondido con tamarindo y todo. Pero esta madre no. O sea, igual. Igual saben que es que la horchata es muy fuerte. Yo no sé con qué se combinaría o con qué lo recomiendan. Pero la horchata oculta el sabor. ¡Ah! Aquí está el pedo, güey. Esto no lo había leído, güey. Tiene 15% de alcohol. Ahí está el desmadre. Por eso no se siente, güey. O sea, es una horchata con piquete, güey. Así nada más. Ahí está el pedo. Ahí está el pedo. Con razón, güey. Sabe rico, eh. Sabe rico. La verdad, si quieren pedirlo. Está más caro que el otro. Pero sí, nada que ver. Este no tiene alcohol, güey. Bueno, no, sí tiene alcohol. O sea, ligero, ligero. Verga, chíngatela botella. ¿Para qué haces cuántas vas a poner? Y aparte el dolorón de cabeza. Por eso se siente el azúcar bien cabrón. Yo diría... O sea, sí lo pediría, güey. ¿Saben con qué? Con un expresito, güey. O sea, no es mala la idea de algo doble o que lo combines con un expreso. Sabría muy rico. Y a lo mejor echarle un poquito... Si te gusta el coco, a lo mejor echarle un poquito de coco. Así rayadito. O para un postre. Un postrecito, un flanecito. Preparado con esta madre. Paría al 100. Un postrecito, 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 un